Los diferentes dirigentes y el candidato, hemos incorporado a la mesa a nuestro invitado de hoy, a Juan López Uralde, diputado de EQUO, dentro del grupo de Unidas Podemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están las cosas? Porque ahora, aquí, antes hacíamos esa primera ronda y no sabíamos muy bien cómo definir el estado en estos momentos de la negociación o de la salud en los trabajos para ese gobierno de coalición. Bueno, yo comparto la impresión de que hasta el jueves hay tiempo y que realmente, obviamente, pues ojalá podamos llegar a un acuerdo para constituir un gobierno progresista. Discrepo con lo que he escuchado de la valoración que hacían desde el PSOE de que es que el tono de iglesias, no, el problema no es el tono de iglesias, ya está bien, ya está bien de contarnos historias. El problema es la falta de interés en negociar realmente un gobierno de coalición y llevamos varios meses, bueno, pues poniendo excusas una detrás de otra, que si el ministerio del Estado, no, se renuncia a los ministerios del Estado, que si Cataluña, se dice, bueno, vamos a ser leales con el tema de Cataluña, que si hay una línea roja que es Pablo Iglesias, Pablo dice, bueno, yo me voy a un lado. Entonces, claro, ¿cuántas excusas más hacen falta? El problema no es el tono de Pablo Iglesias, el problema es la falta de decisión que muestra el Partido Socialista para llegar a un gobierno progresista, a un gobierno de coalición que nosotros creemos que es realmente lo que este país necesita y dar cuatro años de estabilidad y cuatro años de políticas, bueno, pues para la gente. Vamos a ir por partes de lo mucho que ha avanzado ahora. Lo primero, a esta hora tiene constancia de que haya contactos, hay reuniones previstas, ¿en qué fase están las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos después de, a ver, no sé si bronco, pero tenso sí que ha sido el intercambio entre los dos líderes? Yo a esta hora tengo poca información porque he salido corriendo del Congreso para venir, pero estoy seguro que nuestra mano, esto sí lo puedo decir, que nuestra mano está tendida, que por nuestra parte seguimos abiertos a una negociación, pero una negociación con contenido, en la cual nosotros, como ha dicho muy bien Pablo Iglesias, no seamos simplemente un adorno en el gobierno, sino realmente tener competencias y tener políticas. Es decir, nosotros hemos dicho desde el comienzo que queremos un acuerdo integral y eso significa un acuerdo. Y esto no es un tema de sillas, es un tema... Pero el atasco sigue siendo qué ocupa quién. No, el atasco... Porque esta tarde no hemos escuchado a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez hablar de contenidos. Parece que ahí es donde está el menor de los problemas. Hemos visto más el formato y qué ocupa quién. El atasco es sobre, vamos a ver, aquí hay dos fuerzas políticas que quieren conformar una coalición, o por lo menos una de ellas, en este caso Unidas-Podemos quiere conformar una coalición y lo que consideramos es que al igual que pasa en el resto de los países europeos, donde se hace una coalición, pues esa coalición se discute los temas programáticos y las gentes y las competencias. Esto es lo normal. Entonces, se ha llevado mucho tiempo diciendo, no, es que solo hay un problema, que Pablo Iglesias no puede estar en el gobierno. Una vez que Pablo dice, bueno, doy un paso al lado en una decisión, bueno, pues yo creo que difícil, pero sin embargo yo creo que le honra y que él ha ganado con ello, ahora nuevos problemas, ¿no? Que son, básicamente, no os damos ninguna competencia de contenido. ¿Qué competencias ahora son las que no está dispuesto a renunciar Unidas-Podemos para formar gobierno? Lo ha dicho Pablo Iglesias claramente en el debate. Ha ido uno por uno, es decir, nosotros hemos renunciado ya. Bueno, pero casi cuando ha acabado toda la lista ya había dicho todos los ministerios. Bueno, no, claro, pero es que ese es el problema. Digo yo. Es decir, si realmente, por un lado, los ministerios de Estado, es que casi parece un gag que escuché el otro día en la radio, donde estaban diciendo, no, los ministerios de Estado no se los vamos a dar a Unidas-Podemos, porque claro, esta gente son unos perroflautas y cómo van a llevar ellos la policía, el CNI, la defensa, etc. Y ahora, y luego dicen, bueno, y los de trabajo, servicios sociales, sanidad, tampoco, porque esos son los de hacer cosas y, claro, ellos van a estar haciendo cosas mientras nosotros estamos con los ministerios difíciles, ¿no? Pues al final no les damos nada. Pues parece que ese es un poco el tema. Entonces, el tema de contenidos, el tema programático, ¿qué pasa? Pues que el tema programático, efectivamente, hay mucho avanzado porque ya tuvimos esta discusión en la negociación de los presupuestos generales del Estado, que son hace solo un mes, ¿no? Era más que un presupuesto eso, era un programa amplio de gobierno, prácticamente. Entonces, eso estaba muy avanzado, ¿no? Y, por lo tanto, ahí, pues habrá menos dificultades. Pero, claro, nosotros no estamos pidiendo nada que creemos que no sea lo que en cualquier país de la Unión Europea, en 20 de 28 países europeos ocurre, que es una coalición normal. De dos partidos que se juntan para hacer un programa de gobierno y que se distribuyen las competencias. Decimos, renunciamos a las competencias de Estado, pero no vamos a quedarnos de jarrón florero. ¿Qué le ha parecido que Pedro Sánchez abriera ya en su discurso a la opción de que no haya acuerdo de gobierno y plantea ya otras alternativas? Habla de un acuerdo de investidura, de un acuerdo de gobernabilidad. ¿Cómo interpretan ustedes esa propuesta y cómo la reciben? Si la ven viable en el caso de que no se llegue a ese acuerdo de gobierno y de coalición. Bueno, a mí me parece que nuevamente se están, a ultimísima hora, y como se ha dicho en el abismo, se están poniendo nuevas opciones sobre la mesa cuando ya se había dicho que si se salvaba la línea roja de Pablo Iglesias, pues que no habría mayores problemas. Entonces ahora estamos otra vez poniendo, entonces a mí, personalmente, ¿a qué me lleva esto? Pues a pensar que realmente Pedro Sánchez parece no querer un gobierno con Unidas Podemos y que todos son excusas una detrás de otra sobre el relato. Nosotros no estamos ya en el relato. De hecho, cuando este fin de semana se cierran las puertas y se empieza a negociar a puerta cerrada, nosotros decimos, bien, por fin, esto es lo que había que haber hecho hace semanas. Nosotros ya no estamos en el relato. Y él sigue con el tema del relato, a ver cómo recompone y cómo justifica que no quiere llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Yo creo que, si eso es así... Hombre, he insistido en qué voluntad hay. Bueno, pero claro... Más veces que lo ha dicho él, creo que... La voluntad se tiene que definir en acciones concretas, ¿no? Es decir, yo quiero pactar contigo, pero no te doy nada. Pues eso no es un pacto. En un pacto, dos personas, o en este caso dos partidos, negocian y negocian el conjunto. Entonces, bueno, lo quieres todo para ti, pues entonces no pactes. Sigue con tu discurso de que quieres gobernar con tus 123 diputados. A día de hoy, en este momento, solo tiene Sánchez asegurado. Los diputados del PSOE y el voto del Partido Regionalista de Cantabria me parece un balance muy pobre después de casi tres meses de las elecciones generales. Entonces, pretender echar al otro la responsabilidad de un pacto que él no está consiguiendo con nadie, pues me parece que es bastante osado. No, también que si se va a unas segundas elecciones puedan quedar ustedes como que se pelearon hasta el final por los famosos sillones, que es como se denominan los miliseries, ¿no? Los sillones de los 15 milímetros y que no hubo oportunidad o no dejaron la oportunidad a un acuerdo con contenido y después hablar de lo siguiente, cuando hubiera ya un poco de confianza en el contenido. Nosotros no queremos... Digo por lo del relato que usted comentaba hace un momento. Sí, sí. Nosotros no queremos elecciones y lo hemos dicho, no queremos llegar a elecciones porque creemos que la gente, los españoles y las españolas, no quieren llegar a elecciones. Y hemos estado, desde el primer momento, renunciando, haciendo renuncias importantes, porque es que parece que no tiene valor, pero decir, venga, aceptamos que ningún ministerio de Estado sea para Unidas Podemos. Oye, tenemos un tercio de los diputados que tienen ellos. A lo mejor, sí nos correspondería algún, digamos, algún ministerio de peso. Bueno, decimos, bueno, venga, ministerios sociales, que son los temas que... No, eso tampoco. Y además, no queremos a vuestro líder. Y además, entonces, dices, ¿qué más podemos hacer? O sea, que realmente yo le preguntaría, creo que esta pregunta hay que hacerse a la Pedro Sánchez. Bueno, entonces, ¿usted qué espera de Unidas Podemos? ¿Qué espera? Que le demos nuestros votos. Nosotros tenemos 3,7 millones de votantes que nos han votado para que llevemos adelante unas políticas. Y, por lo tanto, lo que hacemos es defender el derecho de nuestros votantes a estar influyendo en la política. Es que creo, insisto en ello, porque me parece que es de sentido común. Es lo mismo que ocurre en 20 de los 28 países europeos. ¿Por qué aquí, y en muchas comunidades autónomas, por qué podemos gobernar juntos en Baleares, podemos gobernar juntos en Valencia y en tantos sitios, y sin embargo no podemos estar en el gobierno? ¿Cuál es su actitud? ¿Por qué no forman coalición? No tienen mayoría absoluta sumando. A esta pregunta le contestaría esto al PSOE. Sí, pero es que esta excusa también la rebatimos y dijimos, bueno, vamos a ver. Primero, eso no es verdad, porque con los 165 que sumaríamos, si hubiera esa coalición, es difícil, ya sumamos más que los tres partidos de derecha. Y es difícil pensar, ya incluso sin votos a favor, Es difícil pensar que el resto de los partidos de la Cámara, quitando los tres partidos de derechas, votaran en contra. Por lo tanto, sería probable que ese pacto fuera suficiente. Pero es más, es que hay partidos, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana, que han dicho que si hay acuerdo PSOE-Podemos, el PNV ha dicho que votaremos a favor, y Esquerra Republicana ha dicho que si hay acuerdo nos abstendremos. Por lo tanto, si hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, habría gobierno y habría investidura con toda seguridad. Por lo tanto, ese argumento, los números sí dan, ya lo dijimos también en la moción de censura, los números dan. El argumento de Cataluña también ha salido hoy, esa lealtad, ustedes insisten en que serían leales, por ejemplo, cuando salga la sentencia del procés del Supremo, que va a ser un momento que todos entendemos que va a ser un momento de tensión y que ese gobierno tendría que aguantar ese envite, ¿cómo sería eso? Es decir, hay disponibilidad a no escuchar, por ejemplo, el discurso de Asens de hoy, que ha sido una persona que ha defendido esa votación, que ha defendido que hay presos políticos. Es difícil de compatibilizar esas dos cosas. Pero nosotros, a ver, nosotros no vamos a renunciar a nuestras ideas. Mira, yo soy antinuclear, soy ecologista de toda la vida, he sido director de Greenpeace, tal. O sea, si se entra en un gobierno y se pactan unas cosas sobre, digo las nucleares como podría decir otras, ¿no? Pues oye, a lo mejor tienes que asumir el pacto y decir, bueno, pues esa parte, es decir, que también pactas los desacuerdos, ¿no? Ya, pero una parte, no voy a minusvalorar las centrales nucleares, pero lo otro es que una cuestión mollar en estos momentos en la política española como es la unidad del Estado, el debate territorial y lo que ha provocado todo eso. Pero, permíteme que te diga una cosa, aprovecho la ocasión. Es un poco pobre que en la política española las cuestiones que son mollares en el debate global, como los temas ambientales, el cambio climático, etcétera, etcétera, sean marginales con respecto a otras cuestiones. Ya se lo iba a preguntar, esta primera ronda de preguntas. No, lo digo ya a nivel personal porque me parece muy relevante, es decir, que está el mundo entero llevándose las manos en la cabeza con lo que está pasando con el cambio climático, que tenemos, que ha sido el mes de julio nuevamente, va a ser el más cálido desde que hay registros, junio nuevamente, y decimos, no, es que eso no es un tema mollar. Bueno, para mí sí es un tema mollar, yo entiendo que el tema catalán es, sin lugar a dudas, muy importante, pero el tema catalán, como en otros temas, podemos tener unas ideas, pero, oye, ser leales a un pacto que podamos hacer, y bueno, pues esto en este momento no toca y no vamos a entrar ahí. Y a preguntar también por esta otra cuestión mollar, la del cambio climático, que sí que es verdad, o la de lucha contra lo que es ya una evidencia, que ha centrado gran parte también en el discurso de Pedro Sánchez, lleva una vida dedicada a eso, no sé qué le han aparecido las ideas que ha planteado, en lo poco que hemos sabido de lo que sería su programa de gobierno, en el discurso de esta mañana, defendiendo, por ejemplo, Madrid Central, etcétera. Bueno, eso me ha parecido, efectivamente me ha parecido bien, me parece bien que la defensa que ha hecho de Madrid Central me parece correcta, por cierto, que Madrid Central es una iniciativa de eco de mi partido en el ayuntamiento de Manuela Carmena, pero ha sido la conceja de Inés Abanés, que es de eco la que la ha llevado adelante, y me parece, digamos, en cuanto a sus ideas, las ideas que pone en el programa, me parece, en materia ambiental, pues que hay muchas cosas que están bien. Nosotros querríamos ir más allá en muchos aspectos, por ejemplo, echamos de menos que esa ley de cambio climático tan necesaria, pues que el Partido Socialista no la presentara en la anterior legislatura cuando pudo hacerla, pero bueno, vamos a intentar honesta, queremos ir más allá en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, somos más ambiciosos en los objetivos de energías renovables, es decir, estamos en la hoja de ruta, nos parece correcta, creemos que hay que ir más rápido, pero nuevamente, en eso también es de los temas que, bueno, pues que parece ser que el Partido Socialista tampoco quiere que pongamos nuestras sucias manos sobre las políticas ambientales, entonces llega un momento que dice, bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en el gobierno? Pasamos con las preguntas de nuestros compañeros de mesa, Juanjo. Tengo que decir que, efectivamente, a mí me ha llamado la atención el hecho de que entre las negativas que ha relatado Pablo Casado en la jornada de hoy, en el debate, entre las negativas que había recibido del PSOE en la negociación, una de ellas fuera precisamente el Ministerio de Transición Ecológica, o concretamente, algunas responsabilidades, algunas competencias, decía él, ¿no?, aunque tengo entendido que, según la versión socialista, esas algunas competencias es más bien una posición de absoluto control sobre, pero bueno, es igual, al margen de esa discusión, me llama la atención el que les negaran esa petición, por otra parte, también me llama la atención que ustedes en esta discusión consideren, quizá eso habría que redefinirlo alguna vez, Ministerios de Estado, unos ministerios y otros, como pueda ser la transición en plena emergencia climática, no se considere, todavía no se le ponga el apellido de Estado, pero esto no es una pregunta, esto es una reflexión, ¿no?, yo lo quería preguntarle a ustedes. Yo estoy hablando con ustedes, ¿eh?, para yo. No hemos sido nosotros los que hemos puesto, los que hemos decidido cuáles son los ministerios de Estado. Para mí, la transición ecológica es una cuestión, no de Estado, es una cuestión, digamos, mundial, mundial. Si seguimos así, vamos al abismo, de verdad, hemos hablado de ir al abismo en estas negociaciones. Bueno, este es un abismo en el corto plazo y tal, pero del otro, del otro no salimos ninguno. Yo tengo la sensación de que, más allá del encono o del enfado entre dos líderes de izquierda de este país, hay también dos modelos de izquierda enfrentados jugando un pulso por un determinado poder sobre la izquierda, sobre el área de pensamiento y sobre el área de acción de la izquierda en España, y que, por lo tanto, se diferencia de esos países que usted cita en Europa, porque aquí el planteamiento de un gobierno de coalición se hace entre dos fuerzas que compiten, y compiten, además, pues muy... Habría que preguntarse cuánto en la cultura del Partido Socialista, en todas sus agrupaciones y cuánto en Unidas Podemos, cuánta gente está deseando realmente una auténtica cooperación leal, por ejemplo, en las filas de Jaume Assens o de En Comú Podem en Cataluña. La pregunta es, tal como recordaba hoy, y perdonad, hace que me haya extendido, tal como recordaba hoy Guillermo Fernández Vara en Televisión Española, un gobierno es un órgano colegiado, hasta qué punto ustedes, si llegan a un acuerdo, luego podrán ser capaces de gobernar. Por ejemplo, si llega un pedido de armas de fabricación de algún país conflictivo, o si hay que adoptar una, como se prevé, una subida presupuestaria al gasto en defensa, o si, en fin, se plantea un problema importante de orden público en Cataluña en otoño. Bueno, primero, déjame despejar la idea esta de que esto es un conflicto personal entre dos personas. No es así. Yo creo que lo que hay es una falta de voluntad real por parte del Partido Socialista de gobernar con Unidas Podemos. ¿Por qué? Pues yo lo desconozco, no sé cuáles son los motivos. Pero vamos a ver, si nosotros hemos gobernado la ciudad de Madrid con apoyo del Partido Socialista en nuestros últimos cuatro años, si estamos gobernando Barcelona o vamos a gobernar Barcelona con el voto del Partido Socialista, si gobernamos en Baleares, si gobernamos en Valencia, y así, bueno, pues todas estas diferencias existen también en estos gobiernos, ¿no? Y sin embargo, oye, se ha gobernado, bueno, yo creo que de manera muy razonable, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Entonces, no veo por qué en un gobierno tendría que ser diferente. ¿Que habrá puntos de desacuerdo? Claro que los hay, claro que los hay. Yo, que en mi partido pertenece a los verdes europeos, pues recuerdo que cuando los verdes negociaron estar en el gobierno, Joska Fischer fue ministro de Asuntos Exteriores y era el líder de los verdes. Era el líder de los verdes y fue ministro de Exteriores. Y en unos momentos de política internacional complejos, ¿no? Quiero decir que, ¿por qué no puede ocurrir en España? Leonor, si te pregunto un poco más breve, te voy a quitar un minutito después de la tercera. En el discurso de esta mañana de investidura de Sánchez, entre líneas se podía leer que estaba dispuesto a dar a Podemos responsabilidades en igualdad y en medio ambiente. Presidente, me gustaría saber si las negociaciones van por ahí y también su nombre se ha barajado como posible ministro, supongo que también de cuestiones medioambientales, se lo han ofrecido, lo ha hablado con iglesias, ¿cómo está su asunto? Pero es que nosotros no hemos llegado a hablar de nombres. Bueno, pero todo el mundo hemos publicado su nombre, por algo será. Bueno, se han publicado quinielas, pero no porque nosotros hayamos dicho, estos son los nombres, es decir, la gente ha hecho sus quinielas en función de sus deducciones o lo que sea. Evidentemente nosotros, entre las competencias que hemos pedido, si lo dijimos en una rueda de prensa, después de unirnos con las organizaciones ecologistas, dijimos, nosotros queremos una vicepresidencia de sostenibilidad, creemos que es necesaria una vicepresidencia de sostenibilidad que coordine las políticas contra el cambio climático. Lo hemos dicho desde el comienzo, pero claramente ha explicado Pablo en el Pleno, que es uno de los ministerios donde no nos quieren dar competencias. ¿Te gustaría ser ministro? Pero la cuestión no es si... No, no, esa es una pregunta muy directa, ¿te gustaría o no? Bueno, pero esa no es la cuestión, porque evidentemente cuando uno entra en el juego político, porque yo vengo del mundo de las organizaciones sociales y tal, pero el momento en que das el paso a la política, evidentemente es porque haces una reflexión, yo esa reflexión la hice en Copenhague después de una situación muy dura que viví, que no voy a hablar ahora de ella, pero en la cual dices, bueno, vamos a ver, las decisiones se están tomando en los gobiernos, por lo tanto hay que estar en los gobiernos, esta fue mi reflexión. Entonces, evidentemente cuando estás ahí tienes que estar, pero si hay un gobierno de coalición y hay otras personas y otros compañeros y compañeras, pues estaré ahí para que ese gobierno tenga éxito, quiero decir, desde fuera, si hay que estar fuera, es decir, no es para mí, digamos, un objetivo especialmente relevante, pero creo que si, desde luego, si hubiera esa opción, pues evidentemente diría que sí. Daniel. Esta tarde parecía que se estaban rompiendo en directo las negociaciones, o que íbamos a una situación muy abrupta, un divorcio, pero hay quien cree también que se estaba escenificando el enésimo pulso para ver quién cede, para ver quién abarata de alguna manera sus exigencias. Yo quería saber qué cree usted que pasó, es decir, cuando escucha a Pedro Sánchez decir, bueno, si no hay acuerdo hay otras maneras, si no hay acuerdo miren bien ustedes que van a votar, ¿usted cree que estaban tratando de que Sánchez quiera elecciones o que era una manera de tratar de abaratar la investidura y de que sus exigencias pues fueran menores? Y en cualquier caso, yo quería saber cuáles son, porque es que se han dicho, Pablo Iglesias, lo decía antes Mar, ha nombrado tantos ministerios que era imposible que Podemos los tuviera todos porque sería más de la mitad del gobierno, Pedro Sánchez el otro día en su ejecutiva habló de una vicepresidencia social, de Hacienda, de Trabajo, usted habla de una vicepresidencia de la sostenibilidad, ¿cuál es esa última oferta que le han rechazado? No es que nosotros estemos pidiendo todos los ministerios de los que se habla, lo que pasa es que bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa una serie de opciones, es decir, una vez que hemos renunciado a los ministerios de llamados de Estado, pues hemos puesto sobre la mesa distintas opciones, es decir, que en una negociación tú dices, bueno, pues a nosotros creemos que, bueno, tenemos gente competente en muchos aspectos, por supuesto, y creemos que podemos hacer y desarrollar nuestras políticas en materias sociales, y eso incluye trabajo, incluye asuntos sociales, puede incluir partes de Hacienda a lo mejor, también creemos que podemos hacer un buen trabajo en materia transición ecológica y medio ambiente, energía, medio ambiente, etcétera. También creemos que podemos hacer un buen trabajo en cultura, es decir, nosotros decimos, este es el abanico de aspectos donde nosotros podemos incidir, a partir de ahí nosotros hemos reconocido desde el primer momento que nosotros no pedimos nada que no sea proporcional a nuestra fuerza, y eso es lo que estamos diciendo, entonces bueno, yo creo que, de verdad, que espero que, espero que efectivamente las conversaciones se retomen, espero que se hayan retomado ya, y que de aquí al jueves lleguemos a un acuerdo. ¿Y usted cree que Pedro Sánchez buscaba romper esa negociación, o que tiene claro que quiere ir a elecciones cuando pronunció esas palabras e interpeló a Pablo Iglesias de esa manera? Eso hay que preguntárselo a Pedro Sánchez. Nosotros estamos insistiendo una y otra vez en que nuestra mano está tendida y que queremos llegar a un gobierno progresista. Esther, cerramos contigo. Usted nos acaba de reconocer y, claro, preguntamos si usted quiere ser ministro, insistimos en los nombres, porque evidentemente esto no se ha planteado en términos de programa, esto se ha planteado en términos de cargos, de ministerios y de personas. Dos preguntas. Una, ¿usted cree que el presidente del gobierno tiene el derecho de tener en su equipo a gente de su confianza? No, me gustaría saber por qué Podemos y ustedes dicen no a segundos niveles, sabiendo que los segundos niveles, en muchos casos, son mucho más importantes que los propios ministerios. Y la tercera duda que tengo es sobre las elecciones. En una hipótesis de elecciones anticipadas, que parece ser que nadie las quiere, pero se conduce hacia eso, todas las encuestas señalan, y Pablo Iglesias se ha referido también a eso en el debate, que el PSOE seguiría creciendo, ¿de dónde? De aquellos votos que en su día le arañó Podemos. Es decir, que el ámbito de crecimiento del PSOE es dentro de la izquierda, aquellos que desencantados dejaron al PSOE y se fueron con Podemos. ¿Ese escenario es malo para ustedes? ¿Unas nuevas elecciones? En fin, son tres cosas concretas, pero sí me gustaría tenerlo. Pues mire, yo reconozco perfectamente el derecho de Pedro Sánchez a tener a quien quiera en su gobierno. Pero también hay que reconocer el derecho de Unidas Podemos a decir qué modelo de coalición es el que nosotros queremos. Entonces, si no quiere pactar con nosotros, pues que lo diga abiertamente. ¿Por qué? Porque esta discusión ya la hemos tenido. Es que sobre esto hemos hablado todos los meses. Esto ya lo habíamos superado. Ya se había dicho, bueno, la única línea roja es Pablo Iglesias y por lo tanto, a partir de ahí, pues por supuesto, puede haber ministros de Unidas Podemos con competencias, etc. Por lo tanto, no vale hacer trampa y dar marcha atrás en la discusión. Esta discusión ya la hemos tenido. Y se dijo, con Pablo Iglesias no. Y Pablo, de manera generosa, dijo, bueno, yo me voy a un lado. Y ahora es otra vez que no. Es decir, volvemos otra vez al punto anterior. Es que esto es una estampa. Se ha hecho trampas. Claro, claro. Bueno, yo desde luego lo considero así. Entonces, bueno, yo no sé. La pelota está en el tejado del Partido Socialista. Nosotros hemos dicho lo que queremos. Lo hemos que, reiterada, cediendo en muchísimos aspectos y de forma muy generosa, tenemos un tercio, tenemos 42 diputados. Y vamos a ver, en cuanto a las elecciones, pues obviamente nosotros no queremos unas elecciones. Pero no porque hagamos cálculo electoral y de encuestas, etc. No queremos unas elecciones porque creemos que el país no quiere unas elecciones y porque tenemos la oportunidad de tener un gobierno progresista para los próximos cuatro años. Y yo creo que es una irresponsabilidad que Pedro Sánchez no aproveche esa oportunidad pensando en cálculos electorales que me temo mucho o mucho nos tememos que pueden salir mal. Porque claro, sí, las encuestas ahora le van muy bien al Partido Socialista, pero vamos a ver. La encuesta del CIS estaba hecha con un 90% de participación. Y todos sabemos que en una situación como esta la abstención va a ser muy alta en caso de unas hipotéticas elecciones. Y la abstención perjudica a la izquierda. Entonces yo creo que esos cálculos me parecen cortoplacistas. Y yo de verdad insisto en pedirle al Partido Socialista y en ofrecerle otra vez la mano tendría y decirle que queremos un acuerdo. Claro que todos queremos. Claro que la gente quiere un acuerdo. Lo dicen las encuestas. Y nosotros también lo queremos. Pero bueno, cuando dos se tienen que poner de acuerdo, pues a lo mejor el que tiene más tiene que ceder un poquito. Porque nadie le dice a Sánchez por qué te quieres quedar tú con todas las sillas. O sea, todo el problema era, hace unas semanas todo el problema era que Pablo Iglesias quería estar en el gobierno. Ahora ya no es ese problema. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Volvemos a la casilla 1? Pues veremos. No tenemos más tiempo, de verdad. Pues veremos qué pasa. A Juan López Durante seremos muy pendientes del debate mañana, hasta jueves. Veremos si hay nuevas reuniones, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Encantado. Vamos a seguir.